a toda la gente arriba compadito segundo nivel también y ahorita un ratito más bien el rodeo el rodeo no se van a ir sin el rodeo compadito vamos a continuar con este tema un saludo para Dulce y Diego compadre que nos están solicitando por ahí de las canciones norteñas de corazón algo de los cadetes también ahorita los vamos a tratar de compraser en esta tarde muy bien compadito vamos a continuar con este bonito tema ahorita salen las copias compadre esto me dice así a unos ella crecida como una flor amores que llevan en el corazón mi madre de ilusión mi gorda sentí que moría cuando me dejó lloré como perdido por aquel adiós ahí cuando me dolió mi gorda me puse yo las botas y me fui a bailar para desechar mi dolor buscando la forma de olvidar a mi gorda dicen que el dolor se me pasará que no llore por mi estrella que en el cielo hay más ya no puedo olvidarte mi gorda tengo tu recuerdo clavado en mi mente nada lo separa de mi mi estilo de gana y enamorado ya no me deja ni dormir pero que regreses ahora mi vida porque tu don Juan se va a morir tu sabes cuanto te quiero mi gorda y mi gorda y mi gorda no vino no vino no vino y el sabor y el sabor y el sabor y el sabor y el ordeño me olvidé ella crecida como una flor amor eso se llevan en el corazón mi madre de ilusión mi gorda sentí que moría cuando me dejó lloré como perdido por aquel adiós ya en cuanto me dolió mi gorda me puse yo las botas y me fui a bailar para desechar mi dolor En otros ojitos volví a mirar a mi gorda Dicen que el dolor se me pasará Que no llores porque estrellas que en el cielo hay más Ya no puedo olvidarte, mi gorda Tengo tu recuerdo clavado en mi mente Nada lo separa de mí Yo si lo dejara y enamorado Ya no me deja ni dormir Quiero que regreses ahora a mi vida Porque tu ropa se va a morir Tú sabes cuánto te quiero, mi gorda